Agradecer a quien me las obsequió que me haya permitido donarlas para esta noble causa. Mi amor, ¿por qué estás tan pensativo? ¿Estás preocupado por mí? Ya te dije que me interesa que tú y nuestro hijo estén bien en todos los aspectos. Pues ya me siento mejor, así que creo que lo más conveniente será que continúe restableciéndome en la casa. Me deprimen los hospitales. Si el doctor Rivero lo autoriza, te llevaré. Gracias. Eres el mejor de los esposos. Por eso te quiero tanto. Hijo, me acabo de enterar que Fedra está internada. Ya regañé a Cosme por no haberme avisado anoche cuando llamaron. No te preocupes. No fue nada serio. Pero entonces, ¿por qué está aquí en el hospital? Quise que la revisara. Haces bien. Está por nacer tu hijo y más vale tomar todas las precauciones para evitarnos una sorpresa desagradable. El doctor ya me autorizó a llevarla a la casa. Me quitas un gran peso de encima. Por un momento imaginé que el parto se había adelantado y no sabes lo mucho que me alarmé. Gracias por venir, mamá. En estos momentos te agradezco especialmente que te preocupes tanto por Fedra y por mí. Necesitamos. ¿Y qué hiciste con la carta que dejó Berta? La rompí. ¿Pero qué? Bueno, por lo menos ya puedo estar tranquila. Necesito hablar contigo, Valeria. A solas. Con permiso. Y ese milagro que no anunciaste tu visita. No que muy respetuosa de las reglas sociales. Conmigo no trates de bromear. Que sabes perfectamente a lo que vengo. Si te refieres a... A Abril. Sí, precisamente a eso vengo. ¿Cómo pudiste ser capaz de negar a una hija? Tu comportamiento nos dejó a todos los que nos decimos tus amigos sin palabras. No eres nadie para juzgarme. No estás enterada. ¿Bajo qué circunstancias tuve, Abril? Nada justifica lo que has hecho. Tu deber como madre era cuidarla y quererla. Y no avergonzarla y temerla como tu sirvienta. Lo califico.